qué es eso que los hacen únicos sabemos que hay competencia pero qué es eso que hace tu producto y servicio que permite que digas es que esto lo voy a poder vender súper bien no solamente vender sino que voy a poder dar una solución a un problema que tiene posiblemente estar ahí afuera el empoderamiento económico de la mujer es fundamental para lograr la igualdad de género el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza entonces dicho esto yo les invitaría a unirse a que no tengan miedo de conocer más estas herramientas el éxito de una marca de un negocio radica en conocer perfectamente a tu cliente ya lo comentamos y en ese sentido el buyer persona juega un papel esencial para desarrollar una estrategia de marketing porque es la representación ficticia de tu cliente ya pero es importante siempre tener cuánto quiero ganar he recibido muchas preguntas de emprendedores que me dicen bueno pago cuánto es el la utilidad óptima no no existe la utilidad óptima pero bueno en varios varios autores lo que dicen es pues un 30 al 20 al 30 por ciento sería un ideal los clientes cambian y se pueden ir por tres pesos pero los fans permanecen con nosotros porque porque son fans la clave del éxito es muy sencilla quien tiene fans posee un auténtico valor añadido porque porque los fans no los podemos comprar qué beneficios se entrega a nuestro producto que nos hace diferentes tienen que dedicarse el tiempo necesario para hacerse la pregunta porque me contratarían a mí y no contratarían a la competencia como persona moral evidentemente puedes tener mayor credibilidad de los clientes muchas veces los clientes al ser persona física no no tienen esa confianza de querer contratarte cuando dicen bueno es que eres estás solo con tu nombre no sea cómo te puedo encontrar entonces le da mayor credibilidad a los clientes el ser persona moral te va a ayudar a que puedas obtener créditos puedas obtener apoyo financiero por parte de instituciones bancarias puedes hacer puedes ampliar tu negocio todos en la empresa jugamos para alcanzar las metas financieras todos el vendedor el de compras el que limpia el que te el que responde llamadas etcétera y bodeguero todos debemos de tener un indicador numérico que sumados todos dan nuestra meta de venta nuestro tope de costo nuestro tope de gasto y nuestra evita nuestra utilidad lo más importante hoy en la creación de cadena de valor es generar un ámbito de confianza en nuestros clientes tenemos que ser adaptables tenemos que ser flexibles tenemos que ser rápidos la credibilidad es el activo más valioso si nosotros decimos que vamos a llegar mañana a las 10 de la mañana nuestro cliente lo está esperando las 10 de la mañana debería importarme el ningún para mi proyecto es un árbol si es un es un un potente si porque porque primero es un activo todos los activos de tu empresa generan valor y al día de mañana si tu empresa continúa pues ya no va a costar a lo mejor si tú quieres hacer una acción de vender o de asociarte no va a costar lo mismo si no la tienes registrado si no tienes activos de propiedad intelectual no 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 no